¡Hola! ¿Qué tal, Puminegros? El día de hoy te enseño a hacer este sencillo moño hecho con hojas de papel. Tomamos nuestra hoja de color, regla y algo para marcar. A lo ancho de la hoja vamos a marcar cada dos centímetros. Y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a unir estos puntos con una línea. Ya que tengamos nuestras tiras así, vamos a dejar. Vamos a marcar tres tiras de 28 centímetros, o sea que van a ser a largo de la hoja. Tres tiras las vamos a marcar a los 25.5 centímetros. Dos tiras las vamos a marcar a los 22.8 centímetros. Y una tira la vamos a marcar a los 9 centímetros. Ahora vamos a cortar. Voy a marcar las partes que no vamos a usar. Esa tira déjala en blanco. Tal vez en un futuro la puedas volver a usar. Ya que hayas terminado de cortar las tiras, ahora vamos a comenzar el armado. Empezaremos con las tiras grandes. Tomamos una tira y la vamos a doblar a la mitad. Después tomamos la punta y la vamos a ondear de esta forma. Tomamos la otra punta y la vamos a ondear, pero ahora poniendo la punta hacia atrás. Y las pegamos. Y de esta misma manera vamos a armar todas las tiras. Ondeando la punta de arriba hacia adelante y ondeando la punta de abajo hacia atrás. La tira de 9 centímetros solo pegaremos de punta a punta. Comenzamos pegando las figuras grandes. Vamos a pegar una sobre otra formando una X y después un asterisco. De igual manera pegamos las figuras medianas, pero ahora estas van entre los espacios de las figuras grandes. Tal y como se ve. De la misma forma pegaremos las figuras chicas, pero ahora entre los espacios de las figuras medianas. Y por último pegaremos esta figura así. ¡Y listo! Ya tienes un hermoso moño para decorar tus regalos. ¡Tan tan! Si este tutorial te gustó, no olvides dar like y compartir. No olvides suscribirte, buscarme en Facebook, seguirme en Twitter y visitar mi blog.